El público Atención Dos, tres, y abajo Más rápido Ok, no Atención, paso dos La dos, y arriba Atención, paso del caballo Cambio Atención, leto Uno, dos, tres Más rápido Atención Vamos El público Atención Tres, dos, uno Supino, dos Y el grito, el grito, el grito Atención Atención Cabeza Rápido Vamos, vamos A quemar calorías Arriba El grito, el grito Último Vamos, vamos Párense en la casa Y disfrute con su papilla Último, cintura Muy bien Muy bien Señora Vamos, arriba Último Cabeza Cabeza Rodillas Rápido Y arriba Vamos, mira Aló, otro lado Vamos ¡Vamos!